Bueno, pues buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí. Es un gran día para la comunidad. Recibimos a personajes ilustres y a personajes esenciales en la historia de nuestra democracia. No hay nada más importante, y me lo han oído decir muchas veces, para las libertades, como tener prensa libre, tener periodistas del nivel de los que hoy nos acompañan y se les rinde homenaje. Son parte de la historia de nuestra democracia, parte muy importante de la historia de nuestra democracia. Muchos recordamos algunas de las crónicas más importantes, no solo las deportivas de José María García, sino del 23 de febrero, las crónicas de Raúl del Pozo. Es un lujo para la comunidad poder recibirlos hoy aquí, en este evento. Y recordar que si queremos seguir siendo un país libre, tenemos que seguir contando con una prensa libre, con los periodistas independientes, con los periodistas que sean capaces de criticar al poder, y para ello es necesario que las administraciones abran su información, sean abiertas, sean transparentes, tarea en la que nosotros también estamos. De eso se trata hoy, por eso estamos hoy aquí, para celebrar a estos profesionales, a estos grandísimos profesionales, y es un honor representar a la Junta hoy en este evento. Dice Presidente, ayer en la Convención Nacional del PP se ha descartado ese adelanto electoral del que se había pronomeado tanto, ¿no?, en estas últimas semanas, no sé qué... Bueno, hemos insistido todas estas semanas que nosotros, es que no estamos en eso, ¿eh? Nosotros estamos en otro asunto, ¿no? Nosotros estamos en seguir trabajando para seguir teniendo uno de los mejores números, este verano, este agosto, ha sido el mejor agosto de turismo rural de toda la serie histórica. Vamos a presentar unos datos de paro espectaculares. Hemos organizado la mejor campaña de vacunación de la historia de nuestro país. Estamos liderando las medidas de transparencia en nuestro gobierno. Nosotros estamos trabajando. Cuando nos preguntan sobre las elecciones, mire, es que nosotros no estamos en eso, porque además los ciudadanos no quieren eso, no lo entenderían, y este es un momento muy decisivo, en el cual vienen los fondos europeos, hay que ser capaz de gastarse los fondos europeos, hay que planificar todas las acciones que son necesarias para eso, y no es el momento de estar a nuestros intereses particulares. Lo dice el presidente de manera reiterada, como hemos dicho nosotros. Pero es verdad que hay quien tiene interés, hay quien tiene interés y mueve el rumor, pero ese interés es completamente ajeno al presidente de la Junta, es completamente ajeno al gobierno de coalición, que está funcionando estupendamente, y que además está presentando unos resultados que avalan la gestión. ¿Qué es lo que necesitan los ciudadanos en este momento? Hay gobiernos que gestionan, que gestionen con eficacia. Los números avalan la gestión, la realidad económica avala la gestión, hay una mayoría estable, y todo lo demás es ruido. Yo decía esta mañana, hay quien tiene sus propios intereses, hay quien alimenta los rumores, pero nosotros no estamos en eso, estamos en el interés de los ciudadanos. ¿Qué decirles a toda esa gente que ayer se movilizó principalmente en las redes sociales por la revuelta de la España vaciada, de nuevo? Bueno, decirles que el problema esencial de nuestra comunidad y de muchas comunidades es el reto, el reto demográfico, y que es bueno tenerlo presente, es bueno manifestarse, es bueno expresar esta inquietud, pero es mucho mejor tener estrategias que afronten ese reto desde la profesionalidad, desde la gestión. Nosotros hemos hecho un análisis de la estrategia contra el reto demográfico, hemos impulsado una nueva ley, vamos a impulsar medidas concretas y vamos a centrarnos en lo que para nosotros es importante. ¿Qué necesita esta comunidad? Esta comunidad necesita empleo, crecimiento, simplificación administrativa y mejora fiscal que favorezca eso. Las medidas que nosotros hemos implementado en ese sentido, el decreto de simplificación administrativa que implementamos en julio, ya ha dado sus resultados. Ayer se publicaba en un medio de esta comunidad, hemos más que doblado las instalaciones de autoconsumo de un año a otro y estamos aún doblando las más. Entre otras cosas porque hemos conseguido con la simplificación administrativa que esto fuera muchísimo más fácil. Una fiscalidad mejor, una fiscalidad más ventajosa, está consiguiendo que nuestras empresas se queden aquí, que se rejuvenezca el tejido empresarial, que los padres puedan donar a los hijos sin las dificultades que había y eso está incrementando la actividad económica. Eso es lo que necesita la España vaciada, empleo, oportunidades, buenos servicios y en eso es en lo que estamos. Y eso es lo que va a resolver el problema. No hay una varita mágica, no hay una manera de resolver el problema de hoy para mañana, pero sí que hay buenos resultados. Es la primera vez desde hace 20 años que tenemos un balance migratorio positivo en la comunidad, también son buenas cifras, también son buenas señales y lo que hay que hacer es efectivamente manifestar esta reclamación por el abandono y decirle al gobierno, y en eso sí que nosotros también creo que estamos insistiendo, que no se pueden pagar los favores en el hemiciclo con la desigualdad en los territorios. Y eso yo creo que es una constante en el discurso de la Junta. Nosotros no reclamamos beneficios, pero sí que reclamamos igualdad. Y lo que hemos visto durante estos dos años de legislatura del gobierno es que se paga con desigualdad los favores electorales. Y eso es a lo que nosotros no estábamos dispuestos. Y volviendo a la cifra anterior, ¿quién cree usted que está alimentando esos rumores de la adelanta electoral? Bueno, yo creo... ¿Y está seguro, tiene la certeza absoluta de que Mañuelco no va a convocar unas elecciones de hacía el mes de marzo? Tengo la palabra, del presidente, que para mí es mucho más que la certeza absoluta. El presidente se ha mostrado siempre como un hombre de palabra. Y durante estos dos años creo que hemos sido socios leales, unos de los otros. Hemos defendido la acción del gobierno de manera conjunta, hemos trabajado de manera conjunta, insisto, con buenos resultados. Por tanto, no necesito más certeza que la palabra del presidente. Para mí la palabra del presidente es suficiente. Tenemos una mayoría estable, insisto, es completamente absurdo en este momento plantear un escenario de incertidumbre y de carrera electoral justo en el momento en el que es más necesario una gestión eficaz. Este gobierno ha demostrado su capacidad de gestión, ha demostrado que es capaz de cambiar los números y de cambiar las tendencias. Yo creo que esto es más que suficiente. ¿Quién está interesado? Es verdad que este gobierno también ha cambiado cosas. Y hay cosas que ya no suceden. Y hay gente a la que esto se le hace largo. Hay gente a la que esto se le hace largo. Pero la comunidad no va a servir a los intereses de unos pocos. La comunidad y la Junta van a servir a los intereses de todos como está haciendo con eficacia. Este es un gobierno de cambio. Los cambios siempre generan resistencias. Pero es un gobierno de cambio claramente a mejor con unos números que le avalan en la gestión y que va a continuar hasta el final de la legislatura. Así se lo prometimos a los ciudadanos y así lo vamos a cumplir.